Hola brevemente hago este vídeo para compartirles para las personas que están aprendiendo a cocinar tocino quería recomendarles que usaran una cazuela ancha y larga y dejaran que se cocinará bien cuando no está bien cocinado te puede causar algún malestar estomacal incluso una intoxicación por eso es importante cocinarlo bien yo este casi no cocino tocino porque intento cuidar aunque no parezca mi salud de vez en cuando pues seguido entonces yo comencé con esta cazuelita aquí como pueden ver pero no se estaba cocinando el tocino solamente se le estaba consumiendo rápidamente la grasa y no cocinando entonces mi querido esposo que sabe cocinar más que yo me recomendó pues una idea aquí que comparto con ustedes de usar una cazuela larga y ancha no me sale el tocino a mi esposo le sale pero wow increíble parece así como de película este pero a mí como que algo pasa pero ahí va cocinándose bueno aquí compartiéndoles cómo cocinar tocino recuerden siempre cocinarlo a una temperatura y esté bien cocinado que tengan un buen provecho cuando cocinen su tocino